Bueno, vamos a conversar con dos jóvenes estudiosos de un tema muy interesante, pero antes tenemos que dar lectura al último cable que viene de Washington. La empresa estadounidense de imágenes por satélite Digital Globe permite a los internautas examinar una de las áreas del Golfo de Tailandia donde pudo desaparecer el avión Malasia Airlines con 239 personas a bordo. En los tres días que la operación lleva funcionando dentro del portal de Crown Sourcing, colaboración en el análisis de datos, ha recibido una oleada de voluntarios que pueden examinar un área de más de 3.000 kilómetros cuadrados del mar de China Meridional frente a la costa vietnamita. Bueno, pues entonces hay una movilización enorme en realidad. No se sabe, sin embargo, todavía más de lo que ya estamos escuchando. ¿Dónde está el avión? Lo que la gente se pregunta, y lo que ya es un reclamo de los familiares, de los pasajeros, Raúl, es que ellos no pueden entender y no creen que sea así, de que con tanta tecnología que tenemos ahora no puedan ubicar ya el avión o darle información de qué es lo que pudo haber ocurrido. Bueno, así pasa. Pero así es. Los accidentes son grandes accidentes. Hoy día no se puede perder nada. Te roban un celular, un iPad, lo que sea, y los dispositivos tienen formas para ubicarlo en cualquier parte del mundo. Bueno, eso sí, a cada rato y todos los días. 9.54, estamos con el tiempo muy limitado. Francesca, Francesca Uccelli, José Carlos Agüero. Francesca es antropóloga, José Carlos Agüero es historiador. Han entrado a un tema central, en verdad. Es decir, qué cosas se enseña en la escuela con respecto a la violencia que vivió el Perú en los años 80 y 90. Pero ese es un asunto que suscita en general una siempre perpetua preocupación en la enseñanza, sobre todo primaria y secundaria. Es decir, qué cosa es lo que se enseña a los niños en memoria histórica, fundamentalmente. Y cómo hay ahí un conflicto de conciencia del profesor, de las autoridades, y finalmente de cómo se explica, en fin, la historia tan contradictoria, tan compleja como la peruana. Bienvenidos, muchas gracias. El trabajo que tienen ustedes, Memoria y Educación en Colegios Públicos de Lima y Ayacucho, agarra pues entonces un tema muy concreto, pero al mismo tiempo de enorme resonancia en la problematización que tenemos hoy día de la educación. Francesca Uccelli, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Un poco les cuento, este es el resultado de un estudio que hicimos en el 2012 con José Carlos y con un equipo más grande interdisciplinario. Son dos historiadores, dos antropólogas y una psicóloga. Y este estudio fue realizado con el apoyo de la Embajada Británica. Y lo que quisimos ver era cuáles eran las percepciones de estudiantes y maestros sobre lo que había sucedido en la época del conflicto. Y además ver cómo se estaba incorporando en el aula, porque el currículum indica que debería tocarse en quinto y secundaria. Ya. Bueno. ¿Qué es lo que se encontró? Lo que hemos encontrado es que aunque esté el tema en la currícula, esté en los libros de texto, en realidad la escuela no toca el tema. Esa es la principal constatación. O sea, está en mi papel, no en la realidad. Está en el papel, está en la realidad. Los profesores saben que se debe tocar, pero se lo saltan. Y yo estaba revisando el documento que ustedes han elaborado, valioso, y me quería detener ahí con ustedes para comentarlo, en que precisamente en los peores años de la violencia terrorista en nuestro país se identificó como uno de los elementos participantes más activos a precisamente parte del magisterio. Es decir, la penetración senderista en universidades alcanzó también, por supuesto, a los colegios a través de esos maestros que habían sido captados para ello. Ahora, esos profesores que de alguna manera estuvieron de alguna manera participando activamente y otros más bien señalados, aunque sin participar, son los que ahora tienen el temor de revisar esa misma historia. ¿No? Exactamente. Digamos, es un tema muy sensible para el magisterio y una de las cosas que hemos encontrado es que hay mucho temor para dictarlo justamente por eso. Además, no hay tampoco mayor licencia social para hacerlo. Digamos, no hay mucho acuerdo sobre qué se debe hacer, sobre cómo. El ministerio tiene este mandato, pero está un poco aislado. No hay otros sectores que lo apoyen. No hay una política de memoria. Sí, mira, si la Comisión de la Verdad tiene esos problemas todavía para generar un mínimo de consenso. ¿Qué se supone debiera tratar un profesor que... Ya, imaginemos un profesor con iniciativa que dice ok, yo no me voy a saltar esta parte de la currícula escolar. ¿Cuáles deberían ser sus herramientas? ¿De dónde saca material para tocar el tema? En principio, el libro de texto que hay en el colegio es bueno. Es bastante bueno. O sea, podrían empezar por allí. Pero hay otros materiales, hay otros instrumentos. Lo importante es que la escuela no transmita un solo relato. O sea, un solo guión que nos diga esta es la verdad auténtica, sino que la historia sea contada de diferentes memorias y el profesor sea un canalizador. ¿Y qué verdad está contando el libro de texto que tienen los profesores de colegios nacionales? Ve de mucho. ¿De la Comisión? Ve de mucho de la Comisión de la Verdad, pero no solo. Toma otras fuentes. Es una versión bastante moderada. Por eso yo decía que en realidad es un elemento importante a los efectos de analizar cómo se enseña la historia. Porque en realidad, en este caso, lo que pasa es que la versión que se pueda dar, al final de cuentas, resultará siempre oficial porque no tiene mucha relación con lo que se vivió. Cómo se vivió en esa comunidad, cómo llegó la noticia y la información. Yo estaba en Ayacucho muchas veces justamente sobre esos temas educativos. Y entonces, ahí lo que uno se da cuenta, y ha pasado muchas veces en el Perú, con la dictadura de Odría, pues no se podían tocar una serie de temas en la escuela. Siempre ocurre que hay una prohibición, un peso muy fuerte de decir no se debe decir las cosas o decirlas tan suavemente que en realidad pierden toda significación. ¿No es cierto? Peor cuando hay en realidad una presencia y una vivencia directa. ¿No es cierto? De modo que, si ustedes lo que constatan es importante, no sé si pueden llegar también al punto de decir cómo se tratan las cosas. Cómo se aborda un problema que no es sencillo. Porque la mayoría de profesores, en realidad, puede que no haya sido senderista. Pero tiene el terror de que lo acusen de senderista. No solo, tiene una historia familiar ligada a muertes y los niños también. Entonces, no es que oficialmente se les prohíba, es que hay una resistencia a tocar. Hay un entorno poco favorable para discutir el tema ahorita. Hay mucha sensación de vigilancia. Así es. Hay profesores con experiencias muy complejas, los padres de familia también, los alumnos también conocen esas historias. Entonces, en ese escenario, ¿cómo decir algo que no genere sanción necesariamente? Y que reviva traumatología, nada más. Que no genere vergüenza, que no genere miedo, que no genere... Sí, una de las cosas que nosotros pensábamos que era fundamental era analizar la historia y las distintas versiones desde una mirada democrática. De tal forma que no optes por esto o por esto, sino poder tener distintas versiones, pero miradas bajo un lente democrático. Y una de las cosas bien importantes que también encontramos es que el magisterio, como señala la Comisión de la Verdad, estuvo ligado. Y justamente el sistema educativo permitió que Sendero pudiera usar el sistema como una correa de transmisión. Entonces, por lo mismo, no debemos dejar este tema fuera del aula, ¿no? Porque dejamos la posibilidad de que se vuelva a repetir un espacio para discursos radicales. Entonces, en ese sentido, el maestro no se le puede abandonar a esta tarea solo, ¿no? Hemos encontrado también muchos maestros con secuelas por la violencia de aquella época y no han sido atendidos, ¿no? No han sido debidamente atendidos. Entonces, no se les puede pedir que se encarguen solos, sin un guión claro, sin herramientas concretas, sin haber tenido el espacio para poder reflexionar sobre su propia historia, ¿no? Entonces, creo que el maestro es un eje fundamental. Claro. Ah, además de los libros de texto, ¿no? Ahora, eso supone todo un tratamiento metodológico y especial de parte de los jefes del ministerio. Secretos a voces. ¿Dónde se consigue este documento de este estudio, este documento de trabajo? En la página web del Instituto de Estudios Peruanos. Se descarga en línea gratuitamente. Ya, ¿no? Hemos impreso solo algunas copias, pero el documento está de libre acceso. A disposición. Sí. Pues es muy importante, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo. A ustedes, gracias.